Mi nombre es Marco Capcha, soy panadero de quinta generación. Hoy en día, de las 40 recetas que teníamos en cuanto a los panes ancestrales, solamente se han rescatado de 7 a 10 recetas, y los más conocidos son panchapla, el pan guagua, que hasta actualmente se comercializan a nivel nacional, y los diversos tipos de panes que nosotros tenemos aquí como cultura viva. Nuestra panadería tiene un legado no solamente en antigüedad, sino una riqueza cultural que está arraigada a las fiestas y a las costumbres culturales. Desde Ayacucho, les damos gracias por abrir esta ventana y mostrar lo que tenemos, porque la marca Ayacucho está en el mundo.